Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo como te gusta mami a ti Mira como grita la nena duro cuando yo la pego contra el muro En la lista soy su número uno, no me la como en lo oscuro La pongo en cuatro, le escupo el culo, suavecito y rico se lo empujo Mira como grita la nena duro cuando yo la pego contra el muro En la lista soy su número uno, no me la como en lo oscuro La pongo en cuatro, le escupo el culo, suavecito y rico se lo empujo La tengo loca, mira como se provoca, ella desnuda en la cama, su cuerpo se lo toca Le meto bien duro pa' abajo, le rajo toda la tota Te echo la leche en la cara, después se la meto en la boca El bicho mío sigue como roca, tráeme ese plato para darme un pase de coca No te me ponga media bruta, tú sabes que este tipo todavía aún te gusta ¿Cómo te la saco? ¿Cómo te la meto? Mira como grita la nena duro cuando yo la pego contra el muro En la lista soy su número uno, no me la como en lo oscuro La pongo en cuatro, le escupo el culo, suavecito y rico se lo empujo Mira como grita la nena duro cuando yo la pego contra el muro En la lista soy su número uno, no me la como en lo oscuro La pongo en cuatro, le escupo el culo, suavecito y rico se lo empujo Óyeme baby, te estoy llamando para repetirlo otra vez en el mismo lado Donde descanso mi cuerpo y me relajo, con un tabaco prendido en la mano Echándote el humo por tu cuerpo, al mismo tiempo metiéndote la mano Con esta perla que tengo en este rabo, la tengo loca, loca, loca Mira como grita la nena duro cuando yo la pego contra el muro En la lista soy su número uno, no me la como en lo oscuro La pongo en cuatro, le escupo el culo, suavecito y rico se lo empujo Mira como grita la nena duro cuando yo la pego contra el muro En la lista soy su número uno, no me la como en lo oscuro La pongo en cuatro, le escupo el culo, suavecito y rico se lo empujo